Para Willy, para Charly de parte de Franco ¿Está que arde esto, papi? Saludos para Willy ahí, no dice Hermano, rico Seguimos en vivo Suena a todo ritmo Y nos ponemos hasta la tusa, dale Y las palmas de arriba, las palmas de arriba Ya, ya no tienes puta Búscalo con tu amiga Que nunca mata la puta Que porque no crees para la paz Está dura y abusa Que el cambio de ser buena Ahora es que ya tiene puta Que porque no crees para mucho mal Ya no se ve en el sentimiento Y yo te puedo tomar no llorar Pero si le ponen la canción Me da una desprecia Llorando y lo comienza a llamar Pero en la de cuernos no Será porque conozco Diciendo que otra te pueda amar Y las palmas de arriba, las palmas de arriba Y arriba, y arriba, y arriba Y lo baila Acento Ya no tienes puta Ya no tienes puta Yo traigo con tu amiga Que va a matar la musa, que por su nombre le pago mal Esta dura y abusa, me canso de ser buena Ahora que ella se los usa, que por su nombre le pago mal Ya no se puede ser sin final, me dice que por otro no nos verá Pero si le ponen, como dicen, que va a matar el mal Pero si le ponen, como dicen, que va a matar el mal Y ya no se puede ser sin final, me dice que va a matar el mal Aguante el Nueva Esperanza, ahí, vamos a estar el Nueva Esperanza Para toda la gente, muchísimas gracias Nos vamos con este tema Nos vamos con el tema de que para la gente de la Zosca de Nueva Esperanza Para todos los pibes, muchísimas gracias Nos despedimos, nos vemos la otra semana Y esto dice así Toda la manita bien arriba de la gente de la Zosca de Nueva Esperanza Basta nada, vamos, el triángulo Para el aeroclubo, para el aeroclubo, para la gente de la Zosca de Nueva Esperanza Es mujer, si no lo amas a él Y ahora, lo vamos con este tema Y estamos en vivo Es que no salta Si salpe con nudos saltando Y ahora, lo vamos con este tema 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 Y ahora, vamos con este tema Va, 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 va Este tema Y ahora, lo vamos con este tema Y dice, escucha, tú me decías, me amabas, era tu vida, esperaba todo de mí, porque de mí, cuando tenía que tener amor, como puedo cantarte a ver, es que no, de verdad, tu amor, tu amor, ese amor que me curaba tú, Aprovecha a un santuario, amor, amor, ese amor que me cura amargura Si te pones, si te pones, si te pones, si te pones La palabra arriba, la palabra, y los amos Si te pones un poquito cantando Hey, hey, hey Si el locuro fue enamorarte ¡Aly, ale, 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 ale! ¡No me lo puedo enamorar, no quiero sufrir más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya sin que une como un niño! ¡Y me he piado que un cabrillo que te supe a! ¡Te supe a como un jugueto y más me trazo a nacer! ¡Pero no me importa, porque vamos a hacer! Pues ya no es más que hablar de nosotros, ya todo terminó, vamos de vida yo Caminos diferentes de todos los que hicimos, pero Dios lo mejor y yo sea feliz ¿Qué se le hace yo? ¿Qué locura fue enamorarme de ti? ¡Ustedes! ¡Aquí, ayer, 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 ayer. ¡Gracias, Jeterita! ¡Gracias por todo, por el aguasco! ¡Gracias, Jorge Vídeo, por todo, Bernardo! ¡Fuerza la fuerza para ustedes, fíjense, gracias, por todo! ¡Una más! ¡Y nos podemos más! ¡Hasta la noche de la noche! ¡Joda, joda, joda, joda!